Hoy, 16 de septiembre del año 2021, es una jornada especial como todos los 16 de septiembre, porque ustedes saben muy bien que el 16 de septiembre de 1976 ocurrió un hecho particular que fue un antes y un después. En la historia política de Argentina eso implicó mucho de lo que vino posteriormente, ¿no? Diez estudiantes secundarios que estaban reclamando por el boleto estudiantil fueron objeto de un ataque de la Policía Federal en aquel entonces, de fuerzas militarizadas, y desaparecieron. Solamente tres luego, después de un tiempo, aparecieron con vidas, y el resto de los desaparecidos, los siete jóvenes que no aparecieron, todavía se los busca, todavía figuran como desaparecidos. Así que eso marcó la historia. Estamos con Gabriel Farías, integrante de la agrupación Hijos, que vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de otros temas más que hacen a esta misma temática. Gabriel, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un día especial para todos, ¿no? Y para ustedes particularmente, me imagino que también. Sí, sí, seguramente. Como también el 24 de marzo, son fechas significativas para los organismos de derechos humanos, las víctimas de terrorismo de Estado. Es una fecha que nos moviliza, nos pone a repensar un montón de cosas, y en ese sentido, que es lo que nos toca hoy, el 16 de septiembre, que es la conmemoración de lo que se denominó la noche de los lápices. Para los que no conocen, sobre todo para los jóvenes, la noche de los lápices se le puso ese título al operativo que llevaron a cabo para secuestrar a los jóvenes que eran estudiantes que reclamaban. Exactamente, entonces fueron a reclamar lo que es el boleto estudiantil. Exactamente. Algo que es tan elemental, y que era, y que sigue siendo, y va a seguir siendo algo tan fundamental como un boleto estudiantil que sea accesible para los estudiantes, para poder llegar a las escuelas, a las universidades, ¿no? Y ese reclamo se transformó en la masacre, claro, y en parte de lo peor de la historia de la Argentina. Porque, lo decía hoy en un acto en Rawson, eran fines políticos también, un poco lo que decía en tu introducción, tenía que ver con lo político, todo aquello que pensara distinto, no servía, había que... Y era parte del plan sistemático de exterminio para implementar un plan económico que en este caso fue el plan Cóndor en todo el continente y en Argentina se acompañó del plan de secuestro, exterminio y tortura y todo eso, ¿no? Y los jóvenes no fueron ajenos a esta situación. Y uno se pone a pensar, eran jóvenes, chicos entre 16 y 19, 20 años, ¿a quién se le ocurre una cosa así? Bien, a la dictadura militar en este caso. Y con los años se fue comprobando porque, por supuesto, a partir del 2004 y la derogación de las leyes de audiencia de vida y punto final, se comenzaron con los juicios de lesa humanidad y se pudo ir demostrando que hubo, como te decía recién, un plan sistemático de exterminio. Pero vos fíjate que a propósito de ese juicio, nunca se dijo qué fue de la suerte de los jóvenes. Nunca nadie supo. No dijeron públicamente qué hicieron con los cuerpos, dónde estuvieron los cuerpos, dónde enterraron. O sea, todavía sigue siendo un misterio eso. Y eso en líneas generales... Pero evidentemente hubo un pacto de silencio para cerrar esa masacre. Sigue habiendo un pacto de silencio. Porque no es solamente en ese caso, sino en todas las causas que hay en la Argentina. Aún con las condenas y cuando vuelven a ser puestos en nuevos juicios, porque siguen siendo los mismos protagonistas en líneas generales, siguen sin decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Siguen sin dejar nada, sin el menor remordimiento. O sea, está claro que no se arrepienten de lo que hicieron. Entonces, para los organismos de derechos humanos como nosotros, las víctimas de terrorismo de Estado, los ex detenidos, los familiares, lo que pedimos siempre y siempre hemos pedido es justicia. Levantando las banderas de memoria de la justicia, desde que arrancaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, nosotros siguiendo ese ejemplo permanente, queremos eso. que por lo menos dejen llegar a eso. Yo te cuento mi caso particular, mi familia tenemos los restos de mi papá y tenemos un lugar donde rendirle por lo menos... ¿Dónde visitar? Dónde visitarlo, claro. Muchos de mis compañeras y mis compañeros todavía están y estamos y acompañamos en la lucha, en la búsqueda... Claro, está hablando de tus compañeros de la agrupación Hijo. De la agrupación Hijo en San Juan y en todo el país, porque para nosotros cuando aparece, cuando hay un gran trabajo, como ejemplo del EAF o el CAMID en Tucumán en este caso, y se encuentran los restos y se puede identificar de quiénes son, lo celebramos porque para nosotros se toma como un triunfo, ¿no? Y además, cuando aparece un nieto también, ¿no? Porque también hay que recordar que todavía quedan 300 nietos por recuperar. Lo decía el otro día Estela de Carlotto en una entrevista y seguimos en esa búsqueda ayudando y trabajando y militando para eso. Seguro. Y el 16 de septiembre es una fecha importante, volviendo al principio, porque se trata de los jóvenes, ¿no? En esta época tan difícil, ¿no? Evidentemente para el gobierno militar de aquel entonces le molestaba todo tipo de manifestación, no se bancaba, obviamente, no solamente por ser un gobierno militar que no aceptaba opiniones disidentes, sino también porque este tipo de protestas y manifestaciones iban contra el origen primario de ellos, de ese gobierno. Evidentemente por eso. Ahora, explícame, explicarle particularmente a la gente quién fue Alberto Nicolás Farías. Mi papá. Sí. ¿Cuál es el doctor? Mi papá era un joven militante de 23 años, militante de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista. Su militancia política tenía que ver con la militancia territorial, sobre todo en esa época cuando comienza la dictadura militar y anteriormente también, ¿no? Y tenía que ver con eso, con lo social, con acercar la ayuda, ser solidario. O sea, él militaba en el partido peronista. Él militaba, sí. ¿En qué zona? En Rausso, era militante del peronismo de Rausso. Bien. Entonces, bueno, por supuesto, tenía también su participación en Montoneros, de modo que esa militancia también le permitía poder llegar a ciertos sectores de la sociedad. De hecho, militaba mi mamá y mi papá. Y se conocieron en la militancia política, sí. Entonces, mi viejo tenía esa... Tanto mi papá, mi mamá y todos sus compañeros, sus compañeros tenían esos principios ideológicos de que la mejor forma de vivir era la democracia y que había que empezar por los que menos tenían. De modo que ese pensamiento, esa participación, ese sentido de pertenencia a un partido político derivó a que fuera secuestrado... Bueno, todos los que militaban políticamente en esos años eran perseguidos por la... Sí, claro, que fue el caso de mi papá. En muchos de los casos, en esta provincia y en varias... Y a la mayoría de las provincias del país, había militantes en las sombras, porque sabía lo que le acarreaba esto, ¿no? Sí, sí. Porque era... La consecuencia que generaba. Comenzada la dictadura y un poco antes también, ¿no? Porque ya se veía venir... Este... Muchos compañeros empezaban... Tuvieron que exiliarse a otros países. Muchos casos como el de mi viejo, por ejemplo, que decidieron quedarse aún sabiendo qué es lo que podía pasar. Están convencidos. Sí, están totalmente convencidos de que es lo que querían y que iban a dar... Iban a dar su vida... Suena romántico. La verdad es que nadie quería perder. Ningún desapareció que era la vida. Querían seguir luchando y militando para... Con la idea del país que tenían. Con una idea del país que tenían. Que ellos acunaban. Sí. Bueno, ¿y en qué...? Sí, completa la frase. No, decía que eran sus ideales, sus principios, que eran inclaudicables en ese sentido. Entonces... Seguro. Para nosotros reivindicar esa lucha, esa memoria, para nosotros nos llena realmente de orgullo. ¿Y en qué circunstancia y cómo desaparece tu papá? ¿Cómo fue ese? Bueno, mi papá fue secuestrado de la casa en la que vivimos. Vivimos en la casa de mis abuelos maternos en el barrio Güemes, en Rawson. Una madrugada de agosto, del 26 de agosto. ¿Del 76? Del 76. Una patota del ejército entra. Los tiran todo al piso. Vivimos con mis abuelos maternos, como te decía, con mis tíos. Mi mamá embarazada de mi hermana. Los golpean todo y se lo llevan a mi viejo. ¿Vos sos el hermano mayor? Soy el más... Sí, soy el hermano. Tenía un año y dos meses cuando eso pasó. Y... Bueno, después de eso, mi mamá salió a buscarlo a mi papá. En el año 76 salió en colectivo a buscarlo. Y esto lo cuento siempre así porque... Generalmente cuando sucede algo raro y necesitamos la solidaridad de los vecinos que tengan un auto, que te puedan acercar, no pasó eso. No fue culpa de los vecinos. No. Este... Tuvo un operativo montado para... Había una sociedad temorizada. Claro, porque además los operativos de secuestro iban acompañados de... De grandes... Sí. Puesta en escena con... 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 Armamento. Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces generaban un miedo en la sociedad. Sí, sí. Era un mensaje. No te metás, no es tu problema y el que se mete corre... Este... Este... Entonces a nosotros... Mi mamá salió a buscarlo como toda la familia y diez días después le comunican... Este... Me acuerdo a mi abuela de que... Este... Evidente de la tortura que había sufrido... O sea, había sido torturado. Había sido torturado y... Eso, digamos... ¿Y se supo dónde lo tuvieron? ¿Dónde estuvo tu papá secuestrado? No, no se supo, pero... Este... Para... Para... Para que vaya quedando un poco claro... La causa... La causa... Dentro de los juicios de lesa humanidad en este momento... La... La tercera... La cuarta megacausa de juicios de lesa humanidad en San Juan... Está la causa de mi papá... Hoy en proceso en la provincia... Y bueno... Estos juicios... Están demostrando... Todos estos hechos que te cuento... Y además... Este... Dejando en claro... Y... Que acá aún no hubo una guerra... Tirando por la borda, digamos... Como siempre decimos... Este... La teoría de los dos demonios... Que acá aún no hubo una guerra... Que no hubo uno bueno ni uno malo... Sino que... Como te decía hace rato... Hubo un plan sistemático de... De exterminio de personas... De exterminio de personas... Bien... Entonces... Este... Mi militancia en la agrupación hijos... Tiene que ver con... Con eso... Con eso... Tiene que ver con... Con hacer conocer esa historia... Para las nuevas generaciones... Sí... Sí... Porque además... Es parte de... De nuestra historia... De nuestra historia del país... Porque además también esto... Se tiene que ver con lo siguiente... Mucha gente... Nos pasa cuando vamos a dar las charlas... Este... Inclusive con los docentes... Que muchos creen que eso pasó en Buenos Aires... En las ciudades grandes como Buenos Aires... Córdoba... A lo mejor Mendoza... Rosario... Y San Juan también... San Juan tiene... Más de 80 desaparecidos sanjuaninos... Y en el total... Son... Más de 150... Entre desaparecidos sanjuaninos... Y... Este... Militantes políticos... Que de otras provincias... ¿No? Bueno... Yo... Este... Muchos de los sanjuaninos... Conocen la historia de un... De un gran periodista deportivo... Que tuvo la provincia de San Juan... Que fue Aburnio Ver... Sí... El caso del hijo... Sí, sí... Aburnio Ver... Que también es desaparecido... Odontólogo... El joven... Odontólogo del sanatorio Mayo... Que lo sacaron de su casa... Sí... Porque ese era... Ese era el... El... Digamos... El modus operandi que tenía... El modus operandi... Este... Llegaba... No importaba donde estuvieran... Qué sé yo... Por contarte... Alguna... De... Eran secuestrados en plena luz del día... En la calle... ¿A qué hora lo llevaron a tu papá? A mi papá de madrugada... De madrugada... De madrugada... Sí... Bueno... Me estabas contando... A partir de que encuentran el cuerpo de tu papá... Lo ubican y lo identifican en la morgue... A partir de ese momento... ¿Qué pasa con usted? O sea... Se lo entregan... A partir de ese momento... Sí... Se lo entregan a mi familia... Pudieron hacerle... Digamos... Lo que fue el velorio... Vigilado... Este... Porque bueno... Obviamente era la manera de esperar que llegara algún compañero de militancia para tomarlo ahí... De acuerdo que mi mamá y muchos compañeros de mi viejo me contaban... No fuimos porque... Este... No... No, seguro... No queríamos correr el riesgo... Evidentemente... Sí... Entonces... Y nos habíamos dado cuenta de que a pesar de la tortura... Tu viejo nunca dijo absolutamente nada... Claro... Pero que sea... Es anecdótico... De todos modos... Como te decía recién... Nosotros tenemos esa... Si querés esa suerte de tener los restos de mi papá... Pero que no es la de... Muchos de mis compañeros... Claro... De la gran mayoría... Y... Cada vez que asistimos a un juicio y vemos las declaraciones... Y como inclusive hasta niegan los acusados... Este... Esta... Esa participación... Jamás... Nunca dicen nada... No dan indicio de absolutamente de nada... ¿Y ustedes pudieron conocer quiénes fueron los responsables de pedir la muerte? O sea... El secuestro de tu papá... ¿Acá en San Juan? Sí... De hecho está siendo juzgado... En esta megacausa... ¿Quién es? Cardoso... Olivera... De Marchi... Están ahí... Ah bien... Dentro de esa... Esa nómina... Lo que pasa es que esta megacausa es muy grande... Eh... Eh... Porque está policía provincial... Acusados de los que estaban en función de la policía federal también... Entonces... Son... Son... Muchas causas dentro de una para... Segura... Y una cantidad de testigos enormes que van pasando... Este... Todos los viernes... Creo que... Viernes por medio... En el juzgado... Segura... ¿Viste? Bueno, Gabriel... Este... Ha sido un gusto recibirte... Me parece que tanto... Como vos lo dijiste... Tanto el 24 de marzo... Como esta fecha... Es oportuno... Escucharte... Recordar tu historia... Porque... Yo insisto siempre en esto... Nosotros... Por una cuestión generacional... Hemos vivido toda esa historia... Hemos sido pequeños... Hemos vivido... Eh... Tenemos noción de lo que fue... Las nuevas generaciones no la tienen... Entonces deben saber qué es lo que pasa con la historia reciente... Qué pasó... Qué pasó con los desaparecidos... Dónde están... Quiénes son sus familias... Que los vean... Que no es cuestión de libros... De revistas... Que es cuestión que ha pasado... Una realidad palpable que ha pasado... Y que a lo mejor vos... Te pueden conocer los jóvenes... Y pueden preguntarte... Indagar más sobre... Sí... La historia tuya particularmente... Así que... Sí... Y si me permitís... Eh... Quiero... Sobre todo en esta fecha... Que... Que también se le pone como... Día de la juventud... Eh... El día del estudiante secundario... Tal cual... Digo... La... La importancia de la democracia... Y... Lo bueno que es... Para estos jóvenes de esta generación... De hoy en día... La naturalidad de la democracia... Y que tienen que valorarla... Porque es fundamental... Y en esta época... Sobre todo en esta época de elecciones... Donde vemos... Cómo algunos votos... Ponen... Que... Que estudien un poco... Que investiguen un poco... Y que vean lo importante que es... Poder ir a votar... Y que independientemente de quién elijan... Y si pueden estar... Eh... Les puede gustar uno o no... Voten... Con la convicción y la confianza... De que... Es... La mejor manera... De hacernos expresar como... Como pueblo... Soberano y democrático... Totalmente de acuerdo... Gabriel, muchas gracias... Muchas gracias a ustedes... Bueno... Y vamos a estar invitándote... Permanentemente... Bueno... Porque tu historia merece ser contada... De manera permanente... Bueno... Muchas gracias... Muy bien... Gabriel Farías... Integrante de la agrupación... Hijos de la provincia de San Juan... Nos contó su historia... Dio la opinión... Sobre este día tan especial... Que estamos viviendo... Este 16... De septiembre... De todos los años... ¿No? Por esto de la noche de los lápices... Y de muchas cosas más...